El revólver. ¿A quién te quitó? El revólver. El revólver. ¿No se hicieron así? Sí. Las cámaras de seguridad de la empresa de pagos y giros efectos captaron el momento exacto en que sujetos motorizados intentaron hurtar a los empleados de la empresa Brins, que se encontraban en el sitio recaudando el dinero del local comercial. El acto delincuencial ocurrió ayer miércoles en horas de la mañana, en la transversal 25 número 20A01 del barrio Los Fundadores de Baydu Par. Los maleantes que portaban armas de fuego intimidaron a la escolta con el fin de despojarlo de la tula en la que guardaban el dinero, pero al no lograr el cometido decidieron arrebatarle el arma de dotación y huyeron los vehículos en que se desplazaban. Los habitantes de la zona que se percataron del incidente quedaron perplejos al observar lo acontecido y rápidamente dieron aviso a la patrulla del cuadrante, quienes hicieron presencia en el sitio e iniciaron la respectiva indagación. Las imágenes de las cámaras de seguridad del sitio hacen parte de las evidencias que usarán las autoridades para identificar a los ladrones que no pudieron hurtar al carro de valores. El de la moto acaba de llegar. Mira, cuando se sube, ¿y qué? Lo vamos a matar y abre la puerta. Y el de la moto o el de la moto. Tiene algo tapado, ¿verdad? Sí, tiene una placa tapada.